¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Espero que este vídeo por lo menos está bien como estoy yo. 10 de la mañana y hoy voy a intentar, voy a saber exactamente cuánto tardo de casa a campus sin pararme a pedir café y nada por el estilo. Hoy voy a hablar de transparencia porque esto ya lo estaréis viendo jueves, viernes supongo y la vamos a liar fijo. Ahora os explico por qué. Oye, si os mola el tema de blockchain o bitcoin o ethereum o no tenéis ni idea como me pasa a mí, intentéis poco a poco ir formando. Os voy a dejar en la descripción un podcast que es bastante sencillito. Está hecho como para niños que es lo bueno que tiene esto. Está hecho por Raúl Marcos y por Pablo, creo que se conozco a Pablo, ¿no? Pero bueno, si os gusta o si queréis saber algo más sobre este tema, sobre bitcoin, ethereum, sobre blockchain, pues meteros ahí, lo tenéis en la descripción. Esto obviamente no es un enlace pagado, es para que vosotros os forméis de las nuevas tecnologías, porque es lo que siempre, si dejamos de aprender, pues todo esto tiene menos sentido. Una cosa muy positiva de currar en campus, y es que mi hermano, que es ese, curra al lado. Así que podemos salir a correr juntos. Siempre que está cerca, este cabrón se me lleva abrazado. Bueno, pues son las 10 menos cuarto de la noche, estoy en campus, esto está un poco mal. Como habéis visto he salido a entrenar con mi hermano, etcétera, etcétera, pero la cuestión, bueno, que nadie se lo crea, mira. Tum, día 17. La cuestión es que estamos siendo súper o hiper transparentes con nuestro negocio, hasta el punto de que, hasta el punto de que hemos compartido un dashboard, el dashboard nuestro propio, mirad, vale, lo voy a enseñar por encima, porque para que lo veáis, pues tenéis que pagar, entre comillas, y os explico por qué. Lo que hemos hecho es coger nuestro dashboard, donde viene, pues la facturación mensualizada, donde vosotros podéis filtrar incluso la facturación diaria, semanal, mensualizada, entre fechas, todo esto de facturación, clientes, número de pedidos, tráfico web... ¿Qué más tiene? Revenue por red social, por red social me refiero, si es por SEO, si es por directo, la tasa de conversión, vale. Sinceramente, mientras lo escribíamos, y sobre todo mientras lo publicábamos, estábamos pensando qué cosas negativas puede traer que tengamos tanta transparencia en el negocio. Y la verdad es que todo lo que hemos encontrado es positivo, sí que hay alguna negativa, como si en algún inversor, bien en un futuro, pues no podemos maquillar los datos, no hay opción, están todos los datos publicados en todos los sitios, y quizás te puedo sacar a viral, ojalá mañana os esté grabando la segunda parte de este vídeo, y os diga que hay 100.000 visitas en la web, y sería la hostia, no creo que pase. Pero nunca lo sabremos si no lo hacemos. Y también pensamos, pues bueno, que la competencia te puede atacar, pero realmente la competencia va a llegar, o sea, la competencia va a venir, y de hecho nosotros somos competencia de otra competencia, así que realmente lo que estamos haciendo es ir con la marcha séptima metida, si es que existe, y le llevamos 7 meses de competencia, o sea, de adelanto a la competencia que nos pueda seguir. Luego, 7 meses de margen a nuestra velocidad es bastante tiempo, ya os lo digo. Pero voy a dormir, y ya voy a casa por lo menos, y ya hablamos otro poco de ser transparente, ¿vale? Ya no solo de nuestro negocio, sino de ser transparente en casi cualquier cosa que hagas. ¿Enfocado en negocio? Sí, pero le damos una vueltecilla, ¿os parece? ¿Qué es ser transparente con tu negocio? Mirad, los datos que nosotros estamos dando, por cierto, tenéis el link en la parte de abajo, es tweet por pay, o pay por tweet, mejor dicho, en el que si queréis ver el contenido, pues tenéis que tuitearlo, o ponerlo en Facebook, o no sé si en Instagram, deja, creo que Instagram, ¿no? Si os dais cuenta, cuando vosotros consumís, o cuando vosotros veis un producto, no os gustaría saber algo más sobre ello, no os gustaría saber cuánto facturan, quién está detrás, por eso yo hago estos vídeos también, ¿no? Para que la gente sepa quién está detrás, para bien y para mal, porque puede haber una serie de consecuencias, una serie de cosas que pueden ser negativas, aunque nosotros no hemos encontrado muchas, pero bueno, sabemos que corremos riesgos, pero vamos con todo, esto yo no sé vivir de otra forma, así que sabemos que un futuro puede tener algún tipo de consecuencia, pero el futuro es totalmente imprevisible, vamos a vivir del presente y intentar hacer un cambio con la transparencia que estamos mostrando en el negocio. Lo único que quiero que penséis es si vosotros si tenéis un negocio, ¿seréis capaces de decir cuánto facturáis? En un futuro, esto posiblemente, si yo veo este vídeo dentro de 10 años, diré, joder, no estás diciendo nada relevante, bueno, pero ahora ser transparente es muy relevante, en un futuro posiblemente no, todos los negocios deriven a eso, a saber cuánto facturas, cómo facturas, cómo adquieres, pero a día de hoy nosotros queremos contarlo porque no conozco ningún e-commerce en España que cuente exactamente cómo factura, cuánto factura, qué canales usa, etc. Nada más, con esto os invito a que le echéis un vistazo, está el post abajo, insisto, gracias como siempre por estar ahí, si queréis lo podéis comentar, compartir, suscribiros también si os apetece y no sé, me encantaría que me dierais feedback, ya sabéis, así parece que no hablo solo. Chao, chao. Estoy seguro de que hayas grabado nada con Irene, que ha sido la chica con la que hemos hecho fotos hoy, pero ya aprovecho y grabo con Juanmi. Es siempre lindo. Juanmi siempre es el que hace las fotos de Minimalism, bueno, las de Minimalism, las de Maravacío, las de Bideclay en todas. Y ojo que la gente se cree que son grandes producciones, pero mirad, aquí hemos traído un vaso para una cerveza, la cerveza que ya la hemos tirado, tazas como si fuera café y un datáfono que ahora saco, así no se rompe nada, y un datáfono. Y con esto se hace una gran producción en que serán siete y pico fotos para utilizarla en redes sociales y ya sí que con esto termina el vídeo, ¿eh? Vale, vale. ¿Quieres decir algo? No, yo no tengo nada que decir. No tiene nada que decir, ahí lo tenéis.